Este 30 de mayo celebramos el Día de Canarias. Y este 2022 debe ser el año de la esperanza, porque estamos construyendo un Arrecife mejor, una isla y una Canarias de futuro, entre todos y con todos. Como arrecifeños, como lanzaroteños y como canarios, siempre hemos sabido sortear las adversidades. Somos un pueblo luchador, orgulloso de su pasado, que se esfuerza en el presente y que ve con esperanza el futuro de esta tierra generosa con aquellos que la defienden, conservan y protegen. Desde el Ayuntamiento de Arrecife queremos lanzar un mensaje de ilusión, pero también queremos hacer una llamada a la unidad de todos los canarios, a trabajar en común por seguir viviendo con respeto y ofrecer siempre apoyo a quien nos los pida, porque eso es lo que ha hecho grande a estas ocho islas. Vivamos con orgullo este 30 de mayo. ¡Feliz Día de Canarias!